Somos un tiempo menor que late con fuerza Entre memoria y sudor, invierno y pereza Partes de un mismo renglón, un mismo poema Algo que no pudo ser y hoy anda tan cerca Vamos a querernos bien, me miras, no tiemblas Un ambulista sin red ni alas de cera Luego en la calle un rumor, algo que se acerca Desahuciado el domador, el circo y celebra Mientras tú y yo bailamos, difuminamos fronteras Rompiendo los engranajes de esta inercia Tiempo para este amor, luz para este tiempo Que reclama otro verso, un nuevo argumento Y aire para la voz, que hoy grita Te quiero Si tú quieres saltamos, atrás solo hay viento Mientras tú y yo bailamos, difuminamos fronteras Rompiendo los engranajes Esta tierra que nos mantiene atrapados Mientras nosotros bailamos, a su gravedad incorrecta Mientras nosotros bailamos Mientras nosotros bailamos 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 Bailamos